Bueno, yo voy a ser muy claro con este asunto. O sea, yo estoy de acuerdo con, en este caso, con el ministro. Cuando alguien quiere entrar ilegalmente en tu territorio, es como si yo veo un agujero, no sé lo que hay ahí, y me tiro. Bueno, si me pasa algo, algo tendré yo de culpa. Es decir, estos inmigrantes se han metido ahí, han muerto, tanto ellos sabían a lo que se exponían. No sé lo que habrá pasado, pero es que lo que tiene que hacer nuestro gobierno, da igual que sea el del PSOE o el del PP o el de San Petersburgo, tiene que defender nuestras fronteras. Y los guardias civiles que hay allí han defendido nuestras fronteras. No, es que denos usted las imágenes a ver qué ha pasado ahí y tal. Bueno, pues ya aquí las tienen y ya está. Y luego, ahora que investigue la fiscalía, que investigue los jueces si ha habido algún delito y si lo hay, pues que procesen a quien sea. Pero yo insisto, que venga ahora, además, la oposición esta, el PP, a decir, no, es que han muerto allí 20 personas, igual una ha muerto en nuestro rincón. Dice, no se niegan a hacer una comisión de esas de investigación. Digo, pero vamos, se puede ser más hipócrita. O sea, ¿cuántos han muerto en los hospitales, en la pandemia? Y aquí nadie quiere hacer comisiones de investigación en ninguna parte, en ninguna comunidad autónoma. Ni en Aragón, que gobiernan los socialistas. Ni en Valencia, que gobiernan los socialistas. Ni en Madrid, que gobiernan los populares. Porque cuando a ellos les atañe, pues nadie quiere hacer comisiones de investigación ni nada. Entonces, esto es una hipocresía. Es que, de verdad, don Eureico, me da vergüenza escuchar a esta gente. O sea, esos hueles civiles están defendiendo nuestras fronteras. Han muerto unos mendas que querían entrar ahí legalmente. Pues, ¿qué quieres que te diga? Pues, como si voy yo ahora mismo, no sé, al Nepal y quiero entrar allí legalmente y me matan. Pues, es que sea lo que me expongo.